Hola tío que tal Yo perfecto tío Madre mía es lo que se me ha ocurrido hacer gente Vamos a ver como sale esto No sé, estoy bastante nervioso Voy a empezar a llamar a suscriptores Como estáis viendo aquí en el vídeo Aquí hay un montón de cuentas, puse por el hashtag YorioLlama, aquí hay un montón de personas con sus números Y vamos a ver que tal Obviamente yo he puesto, si queréis ponemos los números para salir A alguno de vosotros, pues lo ponéis Y ya está, vale, vale Quiero ver como sale esto, vamos a empezar a llamar A gente, es un poco Diferente esto que otros vídeos Pero yo creo que podría salir bastante bien Obviamente voy a llamar el número oculto, vamos a poner esto aquí A tope, voy a llamar yo creo que A 6, 7 personas, a ver A ver como sale eso, pero vamos a llamar A la primera personita, a ver, a ver, a ver Vale Ok, vamos a ver, me voy a quitar los cajes Para que se vean Me ha colgado La primera persona, me ha colgado Bueno, pues nada, vamos a la siguiente Ok, vamos a llamar a la primera persona Pongo el altavoz para que se oiga todo, perfecto Hola, buenas Hostia, yo quiero Hola ¿Sabes? La gente tiene que saber la verdad, en serio Vale, ponemos aquí el número Que como se me olvide lo del número oculto Va a ser, va a ser muy gracioso eso A ver si dice algo Voy a, voy a poner una voz muy rara Una voz muy rara A ver, a ver lo que, a ver lo que surge ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Fans and Peter V7? ¿Giorgio, tío? Hola, tío, ¿qué tal? Yo, perfecto, tío ¿Qué tal, tío? Yo bien, ¿y tú? Bien, tío ¿Tú bien? Sí, yo perfecto Marchables, estoy llamando a Virus A ver, a ver cómo se pone Me ha colgado, tío Vale Lo tengo, lo tengo claro Voy a llamar a Eric Vale Me dice un pavo que le llame Que tiene algo gracioso que decir Bueno, pues nada Habrá que llamar Vale, yo llamo, yo llamo Si me dicen que llame A ver Algo gracioso Algo gracioso Algo gracioso Ah, sí, 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 sí Mira, te digo un chiste Vale, vale Vas a flipar Tú eres Giorgio, ¿no? Sí Pues el chiste es Tú ganando la Grecia En una privada Hasta aquí el vídeo, gente Espero de verdad Que os haya gustado Si ha sido así Si queréis más vídeos De este estilo Llamando a suscriptores Si llegamos a 5000 Me gusta Haré más vídeos De este estilo Que yo creo que es una idea Muy chula Y la verdad que puede quedar Bastante divertida Y nada Por favor no dejéis Por los comentarios Vuestro número de teléfono Porque estáis corriendo riesgos De que alguien os llame O sea, casi una broma O algo así Por eso yo en el vídeo He intentado Pixelar todos los números Y creo que no ha salido Ningún número de ningún suscriptor Pero nada Espero de verdad Que os haya gustado Si ha sido así Dejad un buen me gusta Si llegamos a 5000 likes Haré otro vídeo Llamando a suscriptores Y nada Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo más en el canal